¿Me sabían este mensaje más que contundente que tiene un dirigido a Roberto Gómez Fernández y a las hijas de Chespirito? Adelante. Uf, otro rumor. Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. Total mentira. Ahora, por principio de cuentas he de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera. Pero, ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto? Por otra parte, a mí nadie me ha informado nada. Nadie me ha hecho tan siquiera una llamada telefónica. O sea, tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive. Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad. Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. Para que me entiendan, la vida, el nombre, la identidad de una persona, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de cualquiera de ustedes. No puede ser usada a placer por cualquier persona. Mi vida es mi vida. Y no quiero que la usen, mucho menos para lucrar. Ay, qué buena producción, ¿no? Mi vida es mi vida y no quiero que la usen, mucho menos para lucrar. Es decir, que ya hay un problema. Por supuesto. Hay un problema serio con Roberto Gómez Fernández. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Florinda Mesa era una actriz del reparto del programa Chispirito. Ahí ellos, allá por 1970 y tantos, hacían Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, empezaban a hacer el Chapulín Colorado, hacían El Chavo del Ocho, todo eso. Estaba Televisión Independiente de México, Tim, que era el Canal Ocho en aquel entonces. Y ahí trabajaba Gómez Bolaños. Entonces, cuando se une Tim con Televisa y se hace Televisentro. Entonces, Gómez Bolaños, por eso es El Chavo del Ocho. Porque pasaba en el Ocho. Porque pasaba en Canal Ocho. Después el Canal Ocho cambió a Canal Nueve, ya siendo parte de Televisa. Y Roberto Gómez Bolaños vivía una estrella más del Canal de las Estrellas. Y ahí Florinda Mesa andaba con Enrique Segoviano, según tengo entendido. Y de repente, yo no sé si Florinda se enamoró de Roberto o Roberto se enamoró de Florinda. O se enamoraron. O se enamoraron o cómo estuvo. Que Chespirito, estando casado, pretendía a Florinda. Y dice Florinda que durante años le llevaba un clavel o una rosa. Clavel, ¿no? Un clavel todos los días le dejaba un clavel en la puerta de su casa o en la puerta del camerino y demás. Todos los días, todos los días, todos los días de todos los días. Así fue a sábados, domingos, lo que fuera. Estando casado el señor. Estando casado el señor. Y ella llevaba una relación con Enrique Segoviano, que era el productor del Chavo del Ocho. Y cuenta la historia que por celos, Chespirito le dio las gracias a Enrique Segoviano. Y se quedó con Florinda Mesa. Y que después, pues vino la separación de Chespirito, de Roberto Gómez Gulaños, con la mamá de sus hijos. Y que años después se casa con Florinda Mesa y que los hijos de Chespirito nunca la aceptaron. A ver, no hay nada en el mundo que pueda hacer que a una persona enamorada la hagan cambiar. O sea, no fue culpa ni responsabilidad de Florinda, fue culpa ni responsabilidad de Roberto en este caso, ¿no? Sí, él era el que estaba casado en ese momento. Si es que pasó, como cuentan la historia. Si es que como cuentan la historia. Exactamente. Entonces, se casan y finalmente Florinda nunca fue del agrado de la familia de los Gómez Fernández. De los hijos, de las hijas y del hijo de don Roberto Gómez Gulaños, que es Roberto Gómez Fernández. Que él tomó las riendas de la responsabilidad del legado de Chespirito, de todos los programas y demás. Y incluso renunció a un puesto ejecutivo que tenía en Televisa para dedicarse a su negocio privado. Sí, sí, sí. A su negocio particular, el negocio de su familia. Y ahora que viene la bioserie, ya están haciendo los castings. Ya están. De HBO, ¿no? Sí, va a ser en HBO. Obviamente con la participación de Roberto Gómez Fernández. Pero quien lo anunció desde mayo pasado precisamente fue HBO, que precisamente puso esto que llevará a la pantalla la vida de uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana. Chespirito es la primer bioserie sobre Roberto Gómez Gómez Gulaños. Un ícono del entretenimiento familiar, creador de personajes como El Chavo del Ocho y El Chapolín Colorado. Esto lo dieron a conocer desde mayo de este año. Ajá. Que iba a hacer esta colaboración de Roberto Gómez Fernández con HBO Max. Ok. De Roberto Gómez Gulaños, ¿no? Ajá. Y obviamente la colaboración de su hijo con esta empresa importante para toda Latinoamérica, porque ya hablan de la importancia que es precisamente los personajes del señor Roberto Gómez Gulaños. Y que todos lo sabemos que es mundialmente conocido. Oye, ¿y ya se sabe quién va a ser a Chespirito? No, aún no se sabe, Gus, pero aquí lo que me llama muchísimo la atención es que si yo, por ejemplo, la señora Florinda Mesa, claro que está en todo su derecho también, como ella dice, de defender su vida, de defender lo que digan de ella. Pero también los hijos tienen todo el derecho de hacer lo que quieran con el legado que era su papá, Gus. Oye. Oye. Oye.